Y hace tres años cuando el director de la fundación propuso a las entidades educativas o mejor a los colegios públicos llevar las jornadas juveniles que corresponden al proyecto social y empresarial de Comuneza con un programa concurso que se llama, o que se llamó en ese tiempo y que aún se sigue llamando ¿Quién quiere ser solidario? despertó mucha expectativa y hoy todavía continúa esta propuesta pero con el apoyo del Ministerio de Cultura. Desde luego vamos a continuación a evidenciar cómo se están adelantando las producciones de estos programas concursos que, repito, cuenta con el aval del Ministerio de Cultura. Veamos lo que se ha hecho, en cuántos municipios lo hemos realizado, cómo es la temática o la metodología del concurso y qué premiaciones se entregan. Aquí está y regresamos en un momento. Avanza la producción del programa concurso ¿Quién quiere ser solidario? Para este año ya se han logrado grabaciones en los municipios de Ato, Curití, Charalá y Simacota. En esta oportunidad el programa trae un formato de pregunta-respuesta que los concursantes van desarrollando durante el show. Además de aprender de la región el cooperativismo, también se incluyen preguntas sobre la ecología y el medio ambiente. Un aplauso para él. Bueno. El escenario está enmarcado en un ambiente de campamento y concursan cuatro estudiantes al tiempo. Bueno, entonces en el orden. Primero usted, segundo usted, tercero usted y cuarto usted. Vamos. Tiene a partir de este momento 15 segundos. El ganador se lleva una carpa de camping para cuatro personas y los otros concursantes un kit escolar de Comuldesa. Sí, van a ver. Una mesquidad, ¿me está seguro? Vamos a ver qué hay. ¡No! Ese no es un kit. Para este año está previsto grabar 40 programas distribuidos en todas las oficinas de Comuldesa del Territorio Solidario. El programa de este año cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura y otras instituciones del sector solidario. Toma su premio y regresa a la silla. Gracias, amigo muy amable Miguel Ángel. Se sienta otra vez. Y vamos a entregarle el regalo a nuestra concursante Silvia. Aquí está el regalo que le vamos a hacer entrega para una carpa para cuatro personas para que acampe. Dice gracias el profe. Profe, venga para acá Silvia, por favor. Le entregamos su regalo en nombre de la Fundación Comuldesa. Y un aplauso fuerte para nuestra ganadora. Ella respondió. Besito por acá también. Muchas gracias. Bueno, señoras y señores, de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa concurso ¿Quién quiere ser? ¿Quién quiere ser solidario? El programa concurso que la Fundación Comuldesa lleva a las instituciones educativas y que enseña a través del entretenimiento. No se lo pierdan.